Nos ponemos a disposición de las autoridades para poder paliar esta situación que está viviendo la sociedad. Muchas veces uno se queda con que los clubes son clubes de fútbol, pero siempre tratamos de ir mucho más allá de eso. Queremos cubrir casi todos los aspectos sociales que tenemos dentro de la ciudad, en la cual nosotros estamos inmersos. Desde un principio nos pusimos a disposición. De hecho, nosotros también tenemos buena vinculación con el municipio de Quilmes. Estuvimos hablando con el secretario Confino, con Nicolás Mellino, que me llamó hace dos días y me dijo Mirá, Jairo, está la posibilidad de ir con el Estado a hacer base en la cancha de Quilmes. Y yo sí, no tenemos ningún problema. Cuando nosotros nos pusimos a disposición, no fue por quedar bien ni por sacar un comunicado, sino lo hicimos de manera comprometida. Y bueno, nos pusimos de acuerdo enseguida. La verdad que desde el municipio también facilitan mucho las cosas. Está todo muy bien organizado. El capitán, la verdad que es un ejemplo. Ayer tuve la oportunidad de hablar con él. Obviamente no es la primera misión que hace. Nos contó que viene a hacer misiones en Haití, mismo en el país. Es una persona con la cual trabajar es muy fácil. Jairo, ¿vos saliste a repartir comida o te quedaste acá en el club? No, nosotros no lo podemos hacer. No, no, nosotros no. No, no, eso es una función del ejército. Te pregunto esto para saber tu sensación, si es que habían precedido la casa y saber con qué te habías encontrado. Nos acotamos a la parte que nos toca, que es la de albergar acá al ejército. También tenemos otras sedes, las cuales también están a disposición, de gobiernos municipales, provinciales, nacionales. Estuvimos hablando ayer con el capitán de los lugares que nosotros podríamos aportar, por si tienen que volver o por si tienen que sumar gente, tanto precios juveniles, sedes, tenemos muchas, muchas... Bueno, ¿sabés qué? Rosario Central puso a disposición, por ejemplo, sus hoteles para armar lo que puede ser un hospital de campaña. No sé si ustedes tienen algún lugar similar. Nosotros, pegado a la autopista Buenos Aires La Plata, tenemos el predio de juveniles, que ahí también tenemos una pensión. Acá estamos albergando 28 personas, 28 personas, con lo que es nuestra concentración. Y, bueno, también está la sede, como para que lo puedan utilizar de la forma que ellos crean conveniente. El club está dentro de la sociedad. Es parte y es miembro. Entonces, tiene que estar siempre a disposición. Y cualquier autoridad nacional dentro de este club va a encontrar un compañero, un amigo y un lugar donde poder guarecerse si es que lo necesitan. Y donde puede tomar lo que necesiten de nosotros, que siempre vamos a estar a disposición. Jairo, vos recién decías, nos ponemos a disposición y estás poniendo no solamente el club, las instalaciones, sino vos como persona, como individuo en sociedad, arriesgándote a venir a abrir las instalaciones, a estar en contacto con todos nosotros. Entonces, ¿cómo te atraviesa esto personalmente, esta situación que estamos viviendo? Y esto te lo pregunto, ya en forma personal, para todos los que nos están mirando y no están sintiendo con la cuarentena, que creen que es una broma y que ayer hacían fiestas. Mirá, yo tengo también la particularidad que trabajo en un medio de comunicación. Ayer, hace dos días, me hicieron un permiso para poder circular por la calle. Yo trabajo en un canal. Ayer fui, antes de ayer fui. Hoy más tarde tengo que ir. La gente no se lo está tomando en serio. Uno sale a la calle con todos los recaudos necesarios. Por ahí uno sube una foto a una red social y los mensajes que recibe son de ¡Uy, qué suerte que tenés que podés salir! Y la respuesta es simple. Le digo, yo daría cualquier cosa por poder quedarme en mi casa y no moverme, y poder estar un poco más seguro con mi familia. Yo en este caso vivo solo, pero, por ejemplo, yo no tomo, no quiero, tenía la posibilidad de por ahí guarecerme y hacer la cuarentena con mi familia en la casa de mi hermana o en la casa de mi hermana, y no lo hago porque en la casa de mi hermana está mi mamá, en la casa de mi hermano está él que es asmático, y como yo tengo que salir mientras... Mamá, te tengo un peto malo aquí, ¿no? Me banco las noches solo, me banco los días solo, pero tratando de proteger lo que más quiero, tratando de proteger así también a la comunidad, y lo único que hago es, en este caso tuve que venir acá para poder presentar las instalaciones y por si ellos necesitan algo, pero es salir de mi casa, subirme a mi auto, ir a mi punto de trabajo, subir a mi auto, volver a mi casa y quedarme adentro, que es lo que tendrían que hacer todos. Moviéndome por la calle, no tuve una acatación grande, pero hay mucha gente que todavía no entiende cuál es la seriedad de esta situación en la que estamos viviendo. Gracias, gracias por tu descripción. Y lo último, para que queden claros, no tienen que venir a buscar comida al club, el ejército es el que sale a repartir. Exactamente, acá no se cocina, acá no hay comida. Acá no se cocina, esta es nuestra base de operaciones, y para cerrarte, te agradezco que estén acá, que puedan difundir esto, y bueno, para la gente en sus casas, que sepan que somos el ejército argentino, y estamos a disposición para estar al lado del pueblo donde más lo necesite. Muchas gracias, gracias a Jairo. Bueno, dos videos, les queríamos mostrar esta cara de la situación que estamos atravesando todos.